Música 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 Vamos a vivir con este corteo Como dije antes, vamos a ver una vez más Saltando cerveza, porque hoy Vamos a curar el corteo Música Vamos con esto Música 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 de solos. Más cerveza, para la cabeza, más cerveza, para la cabeza, más cerveza, para la cabeza, que es el dolor, y que se hagan un chacal, que se han dirigido la ciudad de los cuatro, y no manis el cuache, tomar la papá y estarán. Y así quedó el vehículo, Yo dije que era, toda mi actividad Tengo una foto que pide de la pared Toda tu vida me parece aburrida la fuerza Más precesas para la cabeza Más precesas para la cabeza Más precesas para la cabeza y color Siguiendo, manchando, ocultando Nuprimiento, disafornado, perdón No sé, perdón a ustedes, no volverá a suceder Cerchando el tiempo, haciendo batería Muy bien, con el prestado, el futuro A la vida de la paz, montaña, hoy te debo soñar La forma de arriba de toda la gente, toda la chela Toda tu vida me parece aburrida Toda tu vida me parece aburrida Más precesas para la cabeza Más precesas para la cabeza Más precesas para la cabeza y color Más precesas para la cabeza Más precesas para la cabeza Más precesas para la cabeza y color Toda tu vida me parece morida